DJ One Shots Donde están las mujeres solteras Donde están las mujeres solteras Esta noche yo quiero verla Con las manos arriba digo Donde, donde, donde están las mujeres solteras Digo yo, donde están las mujeres solteras Con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba DJ One Shots DJ One Shots Donde están las mujeres solteras Donde están las mujeres solteras Esta noche yo quiero verla Con las manos arriba digo Donde, donde, donde están las mujeres solteras Digo yo, donde están las mujeres solteras Con las manos arriba Las mujeres con las manos arriba DJ One Shots Donde, donde están las mujeres solteras 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 Y en mi cover besé Y en mi cover besé Y en mi cover besé No, 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 no Yo, DJ AMB